Nació en tierras de Alcafone Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolín Infante Por Culiacán respaldado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Y a veces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro al blanco Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado Y no la piensa ni tantito Renincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Me gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gringos les fascina Y mientras sigan pagando Tendrán todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Mil gracias compadre Salí Usted siempre me hizo fuerte Que retumben los tucanes Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante El Tolín para mi gente